Vamos a hablar, pastora, levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús de la Padre. Están conmigo en Éxodo, en el capítulo 23. Éxodo 23. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? Ahí la dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abre tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Mientras usted busca ahí, Éxodo 23, le voy a leer una carta de un hermano. Él es colaborador de nuestro ministerio, pero por la crisis financiera perdió su casa. Entonces estaba llorando en su trabajo y Dios le dio que llamar al banco, se humillara y explicara su situación. Mira lo que Dios hizo, lo apunté para que usted vea la agradece de Dios. El banco le devolvió su casa. El banco le perdonó una deuda de 90 mil dólares. Y el banco le disminuyó los pagos de 2.600 dólares a 800 dólares. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Dios de milagros. Colabore, hermanos, con el ministerio. Y si usted cuida la obra de Dios, Dios cuidará de usted. Mis hijos se graduaron de las mejores escuelas cristianas privadas desde cuando eran niños por escuelas cristianas. Y de las mejores universidades de este país. ¿Por qué? Porque hemos dado miles y miles y miles y miles de dólares a las misiones. Cada mes nosotros comandamos miles y miles de dólares a las misiones. Usted cuida la obra de Dios, Dios cuidará de usted. La Biblia dice bien claro, si usted siembra generosamente, usted irá a cosechar generosamente también. Pasa a la mesa de los que sé, lleve el material, lleve el sobre. Ayúdenme a sus misioneros, hermanos, que están en las trincheras de las misiones mundiales. Países comunistas, socialistas, árabes, hinduistas, países difíciles, predicando la palabra de Dios, hermanos. Es el 23, por favor. Vamos a empezar con el versículo 20. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti. Fíjate bien que la palabra A, la palabra A de ese 23, 20, la palabra A de ángel está mayúscula. Es el Señor Jesucristo. Se llama Epifania o Epifanía. Cuando el Señor Jesucristo aparecía en el Antiguo Testamento, como apareció Josué, como jefe y capitán del ejército del Señor. Dice ángel de letra mayúscula. En el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona ángel con la letra minúscula, son ángeles. No más. Pero no este ángel. Este ángel era el Señor Jesucristo. Mira bien allá la palabra, allá arriba. Y aquí yo envío mi ángel. La A es mayúscula. Es el Señor Jesucristo. Delante de ti para que te guardes en el camino. Y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. O sea, mi nombre está en él. El nombre de Dios. Dios mismo. Es el Señor Jesucristo. Fíjate bien. El ángel no te perdonará. Ningún ángel normal tiene el poder. Si Dios no nos permite. De dejarte vivo o no dejarte vivo. O de pasar por arriba de una ofensa. De lograrte a ti a la desobediencia. Pero fíjate bien que se llega a tener el poder para destruir. Entonces, este ángel. Te pruebes que el nombre de Dios está en él. Es el propio Señor Jesucristo. Pero si en verdad oyeres su voz. Y si eres todo lo que yo te dijere. Seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti. Fíjate bien versículo 23 de vuelta. Y te llevará a la tierra del Amorreo. Del Eteo. Del Periseo. Del Cananeo. Del Ebeo. Del Jeroseo. Usted puede añadir también ahí. El Diablo Leo también. Que el Señor lo venció. A los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses. Ni los servirás. Ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo. Y quebrarás totalmente sus estatas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Aquí está la promesa de tu bendición financiera. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Esta la promesa de tu sanidad física. No habrá mujer que aborte ni esté en su tierra. Y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti. Constraré a todo pueblo. Donde entres. Te daré a servir de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. Que el Chipuere le veo y al Cananeo y al Eteo delante de ti. No lo echaré delante de ti en un año. Para que no quede la tierra desierta. Ni se aumenta cuando te la suena del campo. Pero poco a poco los echaré delante de ti. Poco a poco Dios va entregando. Esas ciudades aquí alrededor para la iglesia del Señor Jesucristo. Poco a poco Dios está edificando su ejército. Aquí en el área metropolitana. Poco a poco. Echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y firmaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Solisterios. Desde el desierto hasta las Teofratas. Porque pondré en tus manos los moradores de la tierra. Y tú los echarás delante de ti. En el nombre de Jesús en esta noche. Proclamamos que esas ciudades alrededor es del Señor Jesucristo. Proclamamos un crecimiento sobrenatural de las iglesias cristianas. Proclamamos un avivamiento. Proclamamos el derramar del poder del Espíritu Santo. Proclamamos que la sangre de Cristo destruirá a todos nuestros enemigos. Proclamamos que el nombre del Señor Jesucristo irá delante de nosotros. Proclamamos un avivamiento en nuestras iglesias. Proclamamos un derramamiento del poder de la unción extraordinaria. Proclamamos que Dios está aquí en esta noche, en este auditorio. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Atamos todo el poder del diablo. Toda obra maligna. Todo principado. Toda potestad. Toda obra de brujería, de vodú, de satanismo. Y la echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Pido una bendición especial al pastor Fidel Portillo, su familia, esta iglesia, los demás pastores y ministros que nos visitan en esta noche. Te pedimos que derramen su gloria y su poder sobre ellos. Te pedimos que tú nos hablas con poder y con autoridad en esta noche. Nos uníamos dentro de ti. Te pedimos que la voz del Espíritu Santo se oiga. Y reconociendo que Dios no es nada y nada. Te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo esté en este lugar. Te pedimos eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Podés sentar, hermano, por favor. Gracias. Dios tiene reservado para usted las bendiciones más grandes y extraordinarias que usted jamás lo ha pensado que Dios lo puede tener para usted. El propósito de Dios es bendecir. Porque cuando Él te bendice, tú puedes bendecir a los demás. Tenemos un DVD allá atrás que se llama bendecidos para bendecir. Usted es bendecido para bendecir a los demás. Las promesas de Dios, mis palabras, Dios y Corintios son en ellas, sí, y son ellas, amén. Todas las promesas de Dios que Él ha hecho para usted, lo ha hecho, ha hecho entonces, es una realidad para nosotros hoy. Usted puede ser bendecido en todas las áreas de su vida y Dios le puede usar de una manera extraordinaria. Usted es importante. Usted tiene dones, usted tiene talentos, usted vale. Dios le trajo a usted a este país con un propósito, con una causa. En primer lugar, la Biblia dice que en medio de sus promesas, el Señor nos dará protección en primer lugar. Es el 23.000 y versículo 20 dice, Y aquí lo envíe el ángel delante de ti para que te guardes en el camino. El ángel, el propio Señor Jesucristo. Hoy tenemos guardaespaldas a los predicadores que tienen guardaespaldas. El otro día fuimos a Colombia y tuvimos 200.000 personas en nuestra cruzada de Colombia. Y nosotros no pedimos guardaespaldas. No pedimos que ningún carro estuviera delante de mí, ni un carro atrás de mí, ni que un guardaespaldas estuviera en el pasillo del cuarto del hotel, donde estábamos dormiendo Damares y Old Country Junior. No. No pedimos ningún guardaespaldas. No. Si la salida de Cristo no nos guarda, nadie nos puede guardar. Y enviaré mi ángel delante de ti para que te guardes en todo tu camino. Está escrito, es el mismo versículo 91, mi ángel, el Señor Jesucristo. Fuimos a Panamá y los satelices dijeron que me iban a matar en Panamá. Cuando yo salgo de la aduana, había como unos 12, 15 diáconos. Guarda la espalda, la derecha, la izquierda, por adelante, por atrás, por todos los lados. Yo le dije, pastor, eso mí no me gusta. Hermano, mi responsabilidad es devolverte vivo a tu esposa y tus hijos. Yo le dije, pastor, por todo el respeto, la responsabilidad de devolverme vivo es de Dios, no suyo. Yo trabajo para Dios, no para usted. Lo acabo de conocer a usted ahora. La responsabilidad es de Dios, no va a tener de mí. Es de Jesús, de guardaespaldas, a mí no me gusta. Eso es para el amigo que está allá en Roma. Yo estoy cubierto de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo es suficiente para guardarme a mí. Su sangre es suficiente para darme victoria, para darme poder, para darme protección. Donde quiera que usted esté, si el ángel de Jehová está acampado alrededor suya, no habrá diapos, no habrá demonios, no habrá potestad, no habrá ningún agente del infierno que le pueda tocar. La sangre de Cristo ha destrozado el poder del diablo en la cruz del carnal. Usted puede vencer. Segundo. La segunda promesa dice, el Señor nos llevará a nuestro destino. Es el 23, versículo 20, versículo 20, la parte B dice, y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dios tiene un plan, un propósito para cada persona que está aquí en esa noche. Él le trajo a usted de su país para usarla, con dones, con talentos, con capacidad. Usted vale, usted es importante. Usted tiene intelecto, usted tiene emociones, usted tiene un alma, cuerpo y espíritu. Dios te llevará hacia tu destino. Katy acaba de graduarse de su universidad mayor, va a hacer su maestría y su doctorado. El diablo cumplió ya con su tiempo de universidad junior y está terminando, va a hacer su maestría. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un plan. El diablo no podrá tocarle a usted, no podrá interferir en los planes que Dios tiene para usted. La palabra dice Jeremia es bien clara. Tengo planes de paz, planes de bendición. Tengo planes de buena salud y de prosperidad para cada uno de vosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos a nuestro destino. Y el diablo no podrá parar. Él está vencido, Él es mentiroso, Él es derrotado. Nosotros somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Alábalo en esa noche. Las promesas son suyas en esa noche. La promesa es suya, es suya, es suya. Agárrala esa promesa para usted. Dios la llevará a donde Dios quiere que usted llegue. Si usted tiene un llamado en un ministerio, ore, ayune. Y Dios le va a dirigir, Dios le va a enseñar, Dios le va a indicar donde usted tiene que ir. Tercero. La tercera promesa, el Señor será enemigo de nuestros enemigos. Imagínese usted. Es de los 23, 22 dice. Pero si en verdad oyeres su voz, la voz del alma de Cristo, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Imagina Dios siendo enemigo de tus enemigos. Imagínese usted. Cuando nosotros somos acusados por alguien, por difamación, por mentira o calumnia, nunca nos defendemos. Porque si usted se defende, Dios dirá. Entonces defiende que tú, yo no te puedo defender. Cuando nosotros somos atacados, yo pongo en las manos de Dios. Usted va a la internet, usted va a ver en el YouTube, los homosexuales, espianas, satanistas, nos atacan, nos queda nuestra muerte, nos manda email. Ahora crean un nuevo jueguito en la internet que me pone en el medio del pentagrama, que es el Señor que reprende el signo del diablo, con las seis puntas, con seis velas, y disparan una arma, dice, matando a Josué y León. A mí no me puede matar porque perro que ladra no muerde. Yo estoy estudiando en la sangre de Cristo. El Señor es enemigo de mis enemigos. Yo no necesito defenderme. El Señor me ha guardado alrededor del mundo y en todos los continentes. Seguirá me guardando. Seguirá guardando a los pastores que están aquí. Seguirá guardando a tu familia, guardando a tus hijos, guardando lo que es tu integridad física, guardando tu alma, guardando tu espíritu. El Señor será enemigo de nuestros enemigos. Y la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en gloria. Por Cristo Jesús. Aleluya. Mátenos por acá. En India trataron de matar a nosotros varias veces. No lo pudieron hacer. Intentaron revenenar nuestra comida. No pudieron hacer. Intentaron a pedrearnos en el primer día de la cruzada de Madras. No lo pudieron hacer. Dios me dio una palabra en Josué, capítulo 1, una noche antes de salir a India. Porque íbamos a ir a China primero, después a Malasia, después a Singapura, y después a India. Carter y Junior estaban más chicos y empezaron a llorar. Papi no vaya, papi no vaya. Yo subí arriba de sus cuartos. Yo oré a Dios. Si yo me voy a morir en India, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo digo con Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Dame una palabra. Yo necesito una palabra. Yo no puedo morir en India. Yo tengo que educar a mis hijos. Dame una palabra. Dios me dio la palabra en Josué, 1, 3. Nadie te resistirá todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, así seré contigo. No te dejaré, no te prepararé. Conforme que seas valiente. No temas y no desmayes. Porque el hermano de Dios será contigo donde quieras que te vayas. Pastores, Dios está con usted. No interesan las críticas. No interesan que le echen tierra. No interesan que hable de usted. Sacúdate y siga caminando hasta adelante. Sigue en victoria. Sigue en poder. Sigue en autoridad. La victoria es el pueblo cristiano. La victoria es suya. Y gloria en Cristo Jesús. La cuarta promesa, en cuarto lugar, el Señor hará que vivamos una vida íntegra y recta. Esco 23, 24 dice. No te inclinarás a sus dioses, ni los que mirarás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Está escrito ahí en la palabra de Dios. Usted no debe comprometerse con el diablo. Jesucristo lo vio en el libro de Juan. Está escrito ahí en el estatal. Viene el príncipe de este mundo. Pero él ya está juzgado y condenado y perdido. La palabra creyente es iris. Allá viene satán. Yo no tengo nada de él en mí. O sea, yo no tengo nada de su naturaleza pecaminosa en mí. Él es de nieblas. Yo soy luz, decía Jesús. Él es perdición. Yo soy salvación. Él es la enfermedad. Yo soy sanidad. Yo soy la vida eterna. Él es la perdición eterna. Yo soy la victoria. Él es la derrota. Aleluya. Yo no tengo nada de él en mí. Que el diablo cuando le mire a usted no tenga nada de él en usted. Usted vive una vida recta, una vida íntegra, lavado de la sangre de Cristo, justificado, perdonado, levantado, restaurado. Con el nombre de Cristo en usted, usted vivirá en victoria. Usted vivirá en poder. Nadie podrá ser de frente. Nadie podrá caminar en contra de usted si usted obedece la palabra de Dios. Nadie. Cuando el diablo te pone a tocar en enfermedad o en orgullo o en dinero o inmoralidad, él va a inventar calumnias, va a inventar decamaciones, va a usar la gente, aún mismo cristianos o ministros. Olvídate. A palabras necias, oídos sordos. Usted sigue caminando hacia adelante. Usted sigue la meta al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Usted está aquí para vencer. Usted está aquí para ganar. Usted está aquí para derrotar el poder del diablo. ¡Aleluya! Quinto lugar, quinta promesa. El Señor nos hará la bendición financiera. Es de los 23, versículo 25. Mas reababas tu Dios, serviréis, y Él merecerá tu pan y tus actas. La promesa de Dios es bendecirte si usted es fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Usted no necesita oír los predicadores de la fe, del dinero y de la prosperidad. Prosperidad bíblica es sencillamente, no seas dueño de nada y Dios te dará todo. Prosperidad bíblica sencillamente es, sea fiel en tus diezmos y ofrendas y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. En el 10 del año uno de los más misioneros que regresó la cruzada de Madras venga a mí que me llaman y me llaman que decidió necesito dos mil dólares. Necesito para mañana. Tengo cinco mil personas en una convención. Entonces nosotros le mandamos dos mil dólares el día siguiente. Alimentamos cinco mil personas en tres días. Le dimos de comida, le dimos de transporte y le dimos el alocamiento por dos mil dólares. Imagina cuánto vale el dólar en India. Dos mil dólares cinco mil personas. Alimentamos, dimos el transporte y dimos el alojamiento por tres días. Una semana después me llama él y me dice y Dios, tú sabes que ya soy anciano y yo voy de aldea en aldea con una bicicleta. Necesito comprar por lo menos un carrito, un carrito usado. Necesito cinco mil dólares con los ahorros que tenemos aquí. Lo vamos a comprar. Al otro día a la aldea el de enero cinco mil dólares. En menos de una semana no mandamos siete mil dólares. ¿Usted cree que me dolo en día de enero? No. La gente da para que usted mande. Usted solamente es mayordomo de lo que Dios te apuesta en tus manos. Fuimos a Belice y cuando fuimos a Belice el pastor que me fue a buscar en el aeropuerto su carro no abría las puertas ni por afuera ni por dentro. Imagínese usted y yo le dije al pastor esto es peligroso porque si hay una accidenta y hay fuego en el carro tenemos que quebrar el vidrio con el pie para salir. Y él me dijo pero yo conozco el truco para abrir las puertas y yo le dije ¿Usted sí? Pero yo no. Usted no lo va pero yo no. Están sentados en la mesa comiendo. El Señor me aprieta el corazón y yo le pregunto al pastor ¿Usted está orando por un ven? Y él dijo sí, Dios estoy orando por un ven. Y yo le miré a él y el Señor me dijo regale a él todo el dinero de la venda de los casetes que vas a vender este fin de semana en la cruzada. Y yo le miré a él y le dijo pastor el ministerio le va a regalar a usted el ven que usted necesita. Él no podía creer pero a mí empezó a llorar. Su única responsabilidad será que usted va a orar para vender los casetes. Porque el dinero va a salir de la venda de los casetes. Así como el dinero sabe para sostener los misioneros solamente que usted colabora para los casetes. Usted tendrá que orar para que se meta el material. El día siguiente cuando él me fue a buscar a las cuatro de la tarde para llevarme a comer ya venía con el ven. Yo le dije pastor ¿de dónde usted viene con ese ven? Y me dijo acabo de comprar como usted lo compró por fe. ¡Fe! Yo le dije el lunes después que se vende el material limpio está en la campaña. Me miró a mí y dijo tenga fe hermano y yo se va a vender el material. Venga fe hermano y yo se va a vender el material. Vamos a ver. Salió él a buscar un ven y fue a un lugar donde tenía retiros un misionero americano estaba ahí y le dijo tengo dos ven una Chevrolet y una Dodge usted quiere probar las dos la que usted quiere comprar se la vende. Yo le dije pastor ¿cómo le vendió usted sin dinero? ¿me conoce? el pastor de la ciudad ¿me conoce? y el lunes le voy a dar el dinero un dinero que todavía no tenemos. Le digo por fe lo vamos a tener. Cuando el domingo por la noche estaba exactamente el dinero que le estaba a comprar su ven y hoy está feliz y está contento con su ven regresé de Belice con las manos vacías porque le doné el dinero para comprarle ven usted cree que regresé de manos vacías cuando regresé y fue al Pia Box había un cheque al ministerio de Josué y León por 10 mil dólares este es el Dios que tú y yo servimos esta palabra es real esta palabra es verdadera tan y se usará está escrito yo le estaba dado a India y a Belice y el cheque ya estaba allá en el Pia Box mientras yo estaba viajando ese Dios es poderoso ese Dios es maravilloso déle a él la honra déle a él la gloria déle a él la alabanza Dios quiere bendecirse Dios quiere prosperarse Él dice en su palabra que bendeciré bendito sea el nombre de Cristo déle a la obra de Dios y Dios le va a dar a usted se pierde tus diez tus ofrendas y Dios le va a dar a usted desobedezca a Dios y quiere vivir en pobreza y en miseria rodea a Dios y sus diez para que usted vea lo que le va a suceder usted va a terminar la salida de un freeway Christian homeless con un letrerito cristiano desamparado sea obediente sea obediente de Dios cumpla con la palabra de Dios y Dios cumplirá con usted cuando usted nos da los diez con el Señor la persona es maldecida dos veces malditos sois con maldición me hacéis probar no robes a Dios y espere que Dios conteste tus oraciones no robes a Dios y espere que Dios envíe a tus hijos en escuelas cristianas y universidades cristianas y privadas como los míos fueran no robes a Dios y espere que Dios bendiga tu matrimonio que Dios bendiga tu trabajo tus finanzas no robes pero usted tiene a Dios y Él te va a honrar la Biblia dice honro lo que me honro dice la palabra es mi Dios sexta promesa el Señor nos dará sanidad a nuestros cuerpos esto 23 versículos 25 y 26 yo quitaré toda enfermedad del medio de ti y no habrá mujer que aborte ni estere en su tierra fíjese bien yo quitaré toda enfermedad delante de ti está escrito usted tiene que creer lo que está escrito si usted no cree lo que está escrito el diablo empieza con una medicina y usted terminará con una caja de medicina porque él empieza despacio usted tiene que reclamar tu sanidad de la cruz del calvario otro día mi presión estaba alta la dama me llevó de emergencia al hospital nada normal es 120 con 80 imagínese la mía estaba 220 con 110 te puede dar un stroke te puede dar un ¿cómo se dice stroke? derrame o un infarto el médico me dijo ¿qué haces? ¿cuál es tu profesión? le dije ministro el doctor tendría que ser ministro la causa número uno de ataques al corazón y derrame son ministros por los problemas que usted nos trae a nosotros ministros usted no tiene idea del trabajo de un ministro muy fácil la gente hablar la gente criticar pero la gente no sabe las madrugadas que pasamos de oración la gente no sabe que cada vez que salimos de nuestra casa dejamos nuestra familia nuestros hijos vamos a un país que no conocemos comemos una comida que nunca hemos conocido nos ponen un hotel que no sabemos o un barrio que no sabemos tú puedes contagiar una enfermedad tú puedes contagiar una un virus o o o una bacteria muy fácil la gente hablar y criticar pero muy fácil la gente vivir usted tiene que amar a su pastor amar a los hombros de Dios que te aman y que oran por usted porque ellos son héroes de la fe son héroes de la fe entonces el médico me dice tiene que tomar una pastilla de presión al día yo le dije al día y el ámano les dijo no tomes porque es independencia de toda la vida si tomas una pastilla tienes que tomar todos los días y las pastillas te arreglan una cosa y te chivan otra yo le dije al médico no lo voy a tomar voy a vivir lo que yo predico el médico le dijo es tu responsabilidad quité la sal bajé de peso fui al gimnasio a correr a hacer ejercicio se terminó la persona entonces yo me pude con la sal después del mundo solo no me pude sin sal o un cereal es decir dama les fue el médico tenía el ámano y colesterol el médico me miró y le dijo tienes que tomar una pastilla diaria dijo dama si diaria yo le dije dama no la tomes porque porque venga una cosa y chiva la otra agárrate de la fe del dios que tú prediques agárrate de la fe del dios que tú prediques dios la salud del colecero y si no ha habido la presión dios es fiel usted tiene que ganarle de esta palabra jesucristo llevó en la cruz del calvario nuestra enfermedad y esta noche usted puede ser sanado aquí y ahora se tiene que creer en la sanidad que cristo proporcionó en la cruz del calvario para usted se tiene que ganarse de esta promesa se hace un lugar se hace una promesa el señor nos dará salud y larga vida esto 23, 26 de yo cumpliré el número de tus días entonces quiere decir que hay personas que dios no cumple el número de sus días dios quiere darte vida y vida larga yo quiero vivir para ver a Cátedra y casarse y darme nietos antes con una chiquitita yo decía que jesús iba a venir antes que tuviera novio ahora ya no muero más porque jesús ya se ha rajado no me mide ahora ya quiero mis nietos para enseñarles a nadar para andar de bicicleta para ir a pescar conmigo ya quiero mis nietos ahora ya le ando ripando para ver que se quiere no entonces yo quiero larga vida yo quiero disfrutar del día de mañana entonces hay dos cosas usted tiene que cuidar a usted y usted tiene que creer en la sanidad de nada vale a usted no cuidarse a usted de nada vale a usted no cuidar su físico no caminar para hacer ejercicio yo sé que las propusas son muy buenas pero nadando en la grasa nadando en la grasa y el colesterol y en su corazón entupiendo las venas entonces hay que ahí está la sanidad pero hay que cuidarse también hay que cuidarse también entonces él nos dará larga vida había una señora en australia una viejita que tenía 77 años y el ministro el pastor de esta iglesia tenía un blackboard un cuadro y cuando alguien de su iglesia estaba enfermo él le ponía el nombre del cuadro para orar y cada persona que le ponía en el cuadro escribía en el blackboard como cuadro en la escuela se moría cuando la viejita se enfermó la viejita llamó a su pastor y le dijo tú no te entregues a poner mi nombre en el cuadro yo todavía voy a ir aquí en muchos más años ella tenía 77 vivió hasta los 98 años porque creyó en la sanidad que Cristo hizo en la cruz en la cruz del Calvario para mí esta palabra es salud esta palabra es vida Cristo es vida es salud para usted vivir disfrutar de tus hijos de tus nietos vive en abundancia Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia se lanzó para ser victorioso en todas las áreas porque el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario no es para que usted viva una vida mediocre o una vida en la miseria o una vida en la enfermedad la vida de Cristo es vida abundante es vida feliz es vida victoriosa es vida porque Él destrozó la cabeza del teatro en la cruz del Calvario está escrito alábanse en esta noche aleluya está escrito que es la victoria para usted estaba promesa el Señor nos da la victoria en contra de todo aquel que se oponga a nosotros es lo 23 27 dice yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entraste y te daré la serviz de todos tus enemigos y yo enviaré la mispa delante de ti que eché fuera el Ebeo y el Cananeo y el Eteo delante de ti y puedes añadir aquí y echará fuera el Diableo también that's right el Señor dice que todo aquel que se oponga a ti el Señor se opondrá a ellos también todo aquel que te quiera hacer daño le vendrá a ellos todo aquel que te quiera destruir a ti van a ser destruidos ellos mismos yo he visto gente hablar contra nosotros aún me he visto cerrar las puertas hablar palabras decepativas palabras engañosas calumnias y después se oye cayó de la gracia o sus hijas salieron embarazadas o murió con cáncer usted no necesita defenderte usted todo lo que tiene que hacer es poner en las manos de Dios porque si usted trabaja para Dios él es tu jefe él es tu patrón tú trabajas para él él tiene que defenderte él tiene que guardarte él tiene más fuerza que guardar a usted dice que una vez un burrito cayó en nuestros países en América Latina estaba como es un burrito cayó en un pozo entonces vino el dueño del pozo y intentó sacar el burrito y puso unas cuerdas debajo de las patitas del burrito pero no lo pudo sacar era un pesado entonces llamó el vecindario sabe cómo no son nuestros países todo el mundo conoce a todo el mundo y al volver el vecindario todo el mundo vino con una pala y le empezaron a echar tierra arriba del burrito para enterrarlo vivo y empezaron a echar tierra y empezaron a echar tierra pero el burrito no era tan burrito así porque se dio cuenta que cuando le echaban tierra él se sacudía y saltaba arriba le echaban tierra él se sacudía y saltaba arriba le echaban tierra se sacudía y saltaba arriba y el burrito fue subiendo 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 y subió arriba del pozo y salió fuera del pozo pastores cuando le echaron tierra a usted Sacúdate y siga subiendo Sacúdate y siga creciendo en Cristo Jesús Sacúdate y siga escribiendo más libros Sacúdate y siga creciendo más DVD Sacúdate y siga impactando más las naciones Cuando el diablo le quiera cerrar a usted Sacúdate y siga creciendo Para la honra y gloria del Señor Jesucristo El diablo está derrotado El diablo está derrotado Críticas, prueba Que Dios está usando a usted Críticas, prueba Que no se echa piedras a un árbol Que no tiene fruto Solo se echa piedras a un árbol que tiene fruto Usted no imagina La cantidad de almeos que nosotros tenemos Y de amenazas de muerte Y hablas palabras Despectivas contra Dios Contra el dama, el escándalo, el judío y el abismo No interesa La crítica prueba tres cosas Primero, que Dios está usando Segundo, que el diablo está enojado Y tercero, él hará todo lo que puede Y usar la gente Para destruir a usted Si a Cristo lo llamaran el demonio Imagínese a ti y a mí Lo que lo van a llamar No interesa lo que nos llame Contando que usted siga adelante Aprende de la soberana vocación En Cristo Jesús Keep going Keep looking straight Keep looking ahead The picture is yours Hallelujah La gloria es tuya Siga adelante Bendito sea tu nombre Este auditorio está lleno de la gloria Y del poder del Espíritu Santo Alábalo Alábalo en esta noche Del aplauso internevera ¿No? Del aplauso internevera Aleluya Del aplauso internevera Den eso Ven entre una York Adelゲ Novena promesa el Señor nos dará multiplicación y crecimiento en todo lo que tú hicieras, es lo 23 30, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad, poco a poco pastores, Dios te va entregando en tus manos, las ciudades a tu alrededor, poco a poco Dios va entregando en tus manos tus enemigos, poco a poco Dios te va dando crecimiento en tu iglesia, poco a poco hermanos usted va creciendo espiritualmente poco a poco Dios va salvando a tus familiares, poco a poco Él te va dando mejor trabajos, poco a poco Él te va prosperando financieramente poco a poco Él va a dar mejores escuelas para tus hijos poco a poco el Señor te va haciendo crecer y multiplicar Él te trajo a este país para que seas bendecido y yo bendigo tu casa yo bendigo tu familia, yo bendigo tus hijos, yo bendigo tus finanzas yo bendigo tu salario yo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, tu ministerio tu llamado, yo bendigo tu vida yo bendigo todo lo que tú toques estará de bendición yo bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tu descendencia bendito sea el nombre de Jesús asectivo de Nazaret amigadro a la palabra amigadro En décimo lugar, la décima promesa y la última El Señor aumentará nuestras fronteras Y nos dará la tierra Es el 23, 31 Yo fijaré tu término desde el Marroco hasta el mar de los suisteos Desde el desierto hasta el río Porque pondré vuestras manos en los moradores de esta tierra Y los echaré de delante de ti Dios te aumentará tus fronteras Dios aumentará tu congregación Dios aumentará tus finanzas Dios aumentará tu trabajo Y tú has puesto tus manos en la obra del Señor Y serás bendecido Nosotros tenemos 37 misioneros Tenemos un escritor en cada continente Mandamos centenas de miles de bíblias gratis A todos los presos que nos piden de las cárceles Tenemos el Instituto Lord Josué León en la India Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria Ha extendido nuestras fronteras a 112 países en todos los continentes El diablo ha hecho todo lo que ha podido para parar Pero él no puede hacer Él está derrotado Tú y yo somos más que vencedores Tú y yo somos más que vencedores Aumentarás tus fronteras Aumentarás tus finanzas Aumentarás tu salud Aumentarás todo lo que tú pusieras en la mano La bendición es tuya La bendición está fluyendo en este auditorio Levanta tus manos y guardarás Oh, alábalo, alábalo Levanta tus manos y guardarás Estás fluyendo en este auditorio Las bendiciones del Señor Jesucristo Estás fluyendo Si Dios ha hecho algo en tu vida Alábalo Alábalo Si tu Dios está muerto cuando me lucho de silencio Pero si él está vivo Alábalo en esta noche Si él está vivo Alábalo en esta noche Come on, come on, come on Alábalo en esta noche Alábalo en esta noche Alábalo en esta noche Nadie podrás ser de frente Nadie podrás tocar a usted Nadie podrás mentir Y destruirte Porque Rehovando Dios Está contigo Levanta tus manos Dene un aplauso al que vive 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 Aleluya Dene un aplauso al que vive Dene un aplauso al que vive Bendito seas un hombre Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. A lámelo, a lámelo, levanta tus manos para arriba. Levanta tus manos. Levanta, levántala. Levantala. Eres digno de defensa. Eres digno de ser alabado. Eres digno de ser atardado. Levantala. 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 Levanta tus manos para arriba. Levantala. Grande es Dios de victoria grande es Dios del poder grande es Dios de noche alábalo en esta noche alábalo en esta noche alábalo en esta noche alábalo 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 en el destino de José Naval la victoria es de los ministros que están aquí la victoria es de los ministros que están aquí ¡Aleluya! La victoria es tuya, la victoria es tuya, la victoria es tuya, aplata del Rey de Reyes, señoras y señores. ¡Aleluya! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.